Cantamos todos juntos esta canción Cantar y cantar, cantar todos unidos Cantar y cantar, alegres y agradecidos Cantar y cantar, cantar todos unidos Cantar y cantar, alegres y agradecidos Cantar y cantar, cantar todos unidos Cantar y cantar, alegres y agradecidos Cantar y cantar, alegres y agradecidos Cantar y cantar, alegres y agradecidos